Triste noticia para el boxeo, señores. El único campeón con una efectividad de 100% a la hora de ganar sus peleas por knockout. Estoy hablando del mismísimo Arthur Beterbiev. No será parte de la agenda boxística de agosto, señores. Y no solamente que no será parte de la agenda de agosto, sino también que estará un tiempo largo, muy largo, fuera de las 16 cuerdas. Mi nombre es Franco Sorcini y antes de comenzar te pido que dejes tu manito para arriba, que te suscribas y que toques la campanita para más contenido de boxeo. Señores, empecemos. Beterbiev iba a realizar su segunda defensa como campeón de los tres cinturones de las 175 libras OMB, CMB y FIB el próximo 19 de agosto ante el ex campeón del peso supermediano Callum Smith en Quebec, Canadá. Lamentablemente, hace unos días se conoció que Beterbiev, durante un control dental que no se le realizó de manera correcta, hizo que provocase una infección en su mandíbula ósea. Una infección que lo tendrá alejado del ring hasta el 13 de enero del 2024. Sí, señores, hasta el 13 de enero de 2024, trayendo 4 meses y 24 días de inactividad desde la pelea que estaba programada el 19 de agosto hasta el próximo 13 de enero del 2024. Una noticia que no cae para nada bien dentro del mundo del boxeo, ya que Beterbiev, a mi entender, es de esos boxeadores que despierta interés y que a uno le genera el deseo de querer verlo, ¿sí? Hay mucha gente que dicen que Beterbiev ya está entrado en edad, otro que Beterbiev es un tirapiedras... A mi entender es un boxeador que tiene mucho más que la pegada más poderosa de las 175 libras, ¿no? Son de esos boxeadores, noqueadores, como lo llamo yo, en peligro de extinción, que no se ven tanto como si lo era quizás en tiempos no tan antiguos. Y es por eso yo creo que cobran más valor los boxeadores como Beterbiev, como Gerbonta Davis, como Wilder, en su momento el propio Golovkin, pero bueno, no me quiero ir por las ramas. 13 de enero será el regreso de Beterbiev, que a diferencia de Callum Smith, y presten mucha atención con esto, a diferencia de Callum Smith, Beterbiev sí peleó en este 2023. Lo hizo el 18 de enero, frente a Anthony Yardé, en lo que fue una de las peleas del año hasta el momento. Distinto, distinto es lo de Callum Smith. ¿Y por qué? Porque la última vez que Callum Smith realizó una pelea como profesional fue el 20 de agosto del 2022. Y si nosotros nuevamente hacemos las cuentas, las matemáticas y los números, Callum Smith va a llegar a la pelea de Beterbiev con un año, cuatro meses y 22 días de inactividad. Casi que un año y medio sin justamente presencia arriba de las 16 cuerdas. A mi entender peligrosísimo, peligrosísimo para Smith tener tanta inactividad, tanto óxido, sobre todo también para una pelea contra Beterbiev, con el estilo de Beterbiev, con lo que eso significa. Es verdad que seguramente su campamento sea extenso, dure más tiempo, y le dedique muchísimas horas a los sparring o al guanteo, ¿sí? Pero para mí no es lo mismo los guantes que los combates que valen, ¿sí? Casi un año y medio de inactividad va a ser para Callum Smith el próximo 13 de enero. Mientras que para Beterbiev serán 11 meses de inactividad. Pero bueno, yo en lo personal, yo sí estaba esperando mucho esta pelea, no solamente por lo que representa para mí Beterbiev, sino también porque yo creo que Callum Smith desde aquella derrota con Canelo ha vuelto a nacer boxísticamente hablando, ¿no? Subió a las 175 libras, el trabajo realizado fue bueno, quizás la oposición no era élite, pero si hablamos de la forma cumplió. Cumplió muy bien y realmente yo no lo posiciono como un caballo de trollo a ganarle a Beterbiev, pero sí lo posiciono como un boxeador que le va a hacer una pelea muy buena a Beterbiev. No creo que Callum Smith sea Joe Smith Jr., que muchos pensaban, que para mí no tenía ninguna oportunidad, pero que muchos pensaban que iba a hacer las cosas un poquito mejor y se llevaron terminando el chasco. Es todo lo contrario, por lo menos lo que yo pienso de Callum Smith, que insisto a mi entender, ha vuelto a nacer después de esa pelea con Canelo Álvarez y hasta incluso a reencontrarse con su poder de knockout. Pero bueno, lamentablemente hay que esperar unos meses más. Si te ha gustado este video, te pido que revientes la manito para arriba, que te suscribas para más contenido y si no te gustó, que también dejes tu like y te suscribas de todas formas. Muchísimas gracias.